¡Suscríbete al canal! Acabo de darme cuenta que había nuevas skins y todo eso Y me puse al bachista A ver que tal va, a ver si Como lucha ¡Uy! Mata ¡Uy! No, yo creo que Mejor me devuelvo al Fortnite Creo que me va mejor Ok, vamos a mejorar esto Nesher, ok Se cago el dolor o que pedo Ven ¡Uy! ¡Oye, bro! Se te fue, bro ¿Por qué no se muere, ratón? Eliminaste a Sion Ok Espero que yo lo haya eliminado Si no, no cuenta Ok, esto creo que es por muertes Y ahorita vamos a empate ¡Cubrante! ¡Son demasiados! ¡Wey! ¡Qué pedo! Un lanzamisiles Tres vatos Sí, era un lanzamisiles Y tres vatos que me venían Contra eso no puede ser nada Bien, gente Vamos perdiendo por una vida Y eso fue mi culpa Me lo siento, equipo Lo reconozco Mi culpa Oye, bro Oye, bro Pero ustedes también perdieron A alguien de este equipo Otro eliminado ¡Uy! Ok Se cargaron al Terminator ¡Uh! Doble cliente ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Triple, triple, triple! Lo tiré Ahí está Dos, otras dos kills más Y... Ya son los finales No sé ¡Qué pedo! Ahí está Hasta que se muere ¡Wow! ¡Oye, bro! Bro, 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 bro Buena Me pararon Son tres rondas, gente Vamos a por la siguiente Primero que muere Primerito que muere ¿Qué querías hacer, ratón? ¿Quitármelo o qué? Lo siento, bro Uno menos Lo siento, bro ¡No! Ah, tres kills llevamos, gente Ah, me jodió Me jodió la partida Me jugó Me... Me cagó la partida Ay, creo que tenía otro más Ok, acabo de ver los misiles Del bastardo que hace rato me disparó Ok, ok Ya te huese, ya te huese Bro Acércalo Bien ¡Buena! Y lo eliminé yo Va, 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 va Estos son humanos ¿Dónde están? ¡Locos! Gente extraña Decir eso ¡Uh! 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 Ok, 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 ok Me jodieron otra vez El Terminator Junto con sus más amiguitos ¡Uh! Voy a por ellos Bastardo Y se cargaron a los dos No me dejaron a nadie ¡Qué asco! Franco tirador Tú Cúbreme la espalda Ok, ok, ok Se acaban de cargar A nuestra compita Por aquí Ok Se acaban de dar cuenta Que la escopeta No es lo mío ¡No! Levantate, levántate, 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 levántate Tú puedes, tú puedes No, 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 no Maldita basura de locos ¿Qué tal vamos? Eliminación 13 Ok, gente Uy, estoy empatado con Con un compilla, eh Hay que ver quién se la lleva ¿Quién se la lleva? Primero, primero Y ratones Se la llevan, se la llevan Bien, equipo Bien, bien, bien Quedan tres, quedan tres Solo tres Ok, yo me encargo de tirar el que estaba al fondo No, bro Ese es mío Ese es Mío Gracias por dejármela Tú eres buena onda Muy bien por ti Bien, gente Siguiente, siguiente, siguiente Mvp de la partida Marcus Eliminación 13 Se ha batido 7 Esa es ¿Pero qué? ¿Ya se acabó? Esto es muy rápido, gente Me quedé como que con ganitas demasiadas Así que vamos para por una siguiente partida Nos vemos en unos momentos Bien, gente Siguiente partida Botamos el mapa de la presa, gente Y pues hay que ver qué tal se nos da ahorita Volvimos a ser humanos Yo No puedo entrar Voy a ver la forma de entrar Quiero esa arma Ok, gente Como les comentaba Pues yo quería usar Otro Otra skin que había Que era la del Terminator A ver Para que vean Más o menos Cómo iba Adiós, bro ¿Qué? ¿Nos disparó? Ustedes vieron salir La Ustedes vieron salir La bala, gente Esto, esto Me están robando Hijos de Sumizer Solo nos hemos hecho Una kill, gente Somos Ahorita Pues ahí Ahí estamos Ok Esto es como la partida anterior Muy bien Este es mío, bro Y el que está por aquí también ¡Pum! ¡Shit! No, tú Suéltame Animal Rata Pon soñosa Ok Ok Ya no pueden desperdiciar vida A ese equipo Ay, lo primero que digo Y lo primero que hago ¡BRO! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, matanza! Gente, me acabo de hacer la matanza ¡Shit! ¡No, no, 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 no! Mi equipo Mi equipo no va a poder con esos dos ¡Tú puedes, tú puedes, bro! ¡BRO! 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 ¡No, gente! ¡No! La había hecho bien Yo me hice todas las malditas bajas ¿Cuántas me hice ahí? Quiero ver ¡Ah! Era mi racha Gente, era mi racha Me hice nueva el final ¡Oh, fuck! Bien, gente Esta la debemos de mejorar Esta rachita Íbamos bien Íbamos bien Si mi equipo hubiera aguantado Un poco más Si hubiera sobrevivido Contra esos dos Lo hubiéramos hecho Si hubiera tenido también Más balas No, no quiero esto Prefiero a mi lancer Ok Oye, bro ¿Vas dejando a mi equipo? ¡No! No, ratón Me llegó uno por atrás Eso no es bueno Ay, joder Ah, pero por lo menos Mi equipo se lo chingo después Eso es equipo Ya, ya vamos Entendiendo cómo va Este modo de juego ¿Saben? Ya vamos a ganar esta Va, va, va Va, que va Va, que va Oh, shit Ya se pusieron de acuerdo ¿Qué pedo? Vamos a ver ¿Qué pedo? Uy, no, no, no La nasher, la nasher, la nasher Me va En cuanto subió Y no le di ningún disparo Me di Ya sabía que me iba a volar la cabeza Se quedó anadita De que yo le partiera a su miser Uh Protección de reaparición Oh, fuck Eso está reñido Íbamos jugando excelente Equipo Rata Asquerosa Motherfucker Yeah ¿A dónde vas tan lanzadito? ¿Qué te vas calmando? Vuelve un ratón Está cerca Me le lancé En la pura Face Oh, ok Vean esta repetición Oh, fuck Ahora que quería que vean La repetición Tan inútil Que hice Bien, gente Es que Estar cambiando armas Ya hasta me trabé Ok Tú ahí te quedas Creo que en la parte izquierda Había alguien más No No hay nadie Tampoco nadie Veo al fondo a alguien Uh Orden del infierno Ahí te pudras Esa era mi kill, bro Te pido de favor Que no le dispares a mi kill Esta también es mi kill No me están robando gente No me gusta que me roben kills Quédate, bro Quítate, quítate, quítate Otra kill Otra kill No, no, no Lo siento, bro No me salió de atrás Ay, es lo que tiene Estar en su maldito punto De reparición Lo siento, bro Ok, gente Aquí Quien gane Sela yo No, equipo Mi equipo No, no puede No, bro No vaya solo No vaya solo Me asusta Me asusta Me asusta Me asusta Esto Se escapa Ese perro Está loco Ok, ahora Todo No, esa rata Está con su sniper Ok, si veo que se lanza Está ahí en el fondo, gente Detrás de la camioneta Equipo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Haz la épica Haz la épica Sálvanos Sálvanos Sí Ganamos Sí Yo le salvé la vida Y él me la salvó A mí Ganando Mv Cállate Los hicos A ver ¿Cuántas eliminaciones Me hice? Dime que Por lo menos Fueron 20 25 eliminaciones Papá Esa es Me ganaron por 3 eliminaciones Pero no hay perro Gente Mi puntuación fue la mayor Esa es Gente Si les gustó el video Dejen un dan like Y antes de que se me olvide Voy a mandar unos saluditos Que muchos están quejando Hijos de su pinche Bueno Un saludo para Santiago Otro saludo para Luisillo Y Otro grandísimo saludo Para Irvin Martínez Ok Estos serían Algunos saluditos Que voy a enviar El día de hoy Y entre otras personas Que también Le han dado Me encanta Las fotos que he subido Que tienen mi face Abajo En los comentarios Ahí están Pues se pueden Ir a la página Y pues voy a dar Las saluditos Que viene siendo Uriel Estrada Rubio Y también ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Gente Lo tenía anotado Ok Ok Mi bro No me acuerdo Lo siento Angelino Eso es Angelino Panivino Ese es un saludito Para ti Gente Así que Si les gustó el video Dejen un dan like Suscríbanse Y no se olviden Compartir estos videos Que es muy importante Y nos veríamos Hasta la próxima Yo soy Marcus Y adiós